Al reclamo de justicia para Vanessa, hoy se sumó el exvicepresidente Joe Biden. Su equipo de campaña envió a Noticias Telemundo una declaración en la que dice que él y su esposa están desconsolados por esta pérdida sin sentido. Estamos en deuda con quienes se ponen el uniforme y con sus familias de ponerle fin al acoso sexual en el ejército y de responsabilizar a los culpables, así dice el comunicado.